Música Siempre hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso hemos de ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Por ejemplo, sofá cheslon de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 799 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en general Ricardo, 190 de Madrid. Su página web mueblesadama.com Y como les estamos diciendo, en España estamos en esa fase de contención acelerada ante el tema y la amenaza del coronavirus. Una contención reforzada tras más de 1.200 contagios y una treintena de fallecidos. Estamos en el peor momento, pero en China, donde se inició todo, empieza a remitir el problema. Después de 80.000 infectados y 3.000 muertes, ya se ha recuperado el 75% de los infectados, más de 60.000 personas. Los contagios son cada vez menos numerosos. En China, por tanto, se empieza a recuperar la normalidad. La mayor preocupación se ha trasladado a Europa. En Italia, el gobierno ha decretado que todo el país es zona protegida y no solo las provincias del norte. Se han cerrado escuelas y universidades hasta el 3 de abril. Se prohíben actos públicos, se cierran los cines, teatros, gimnasios y discotecas. El país entero está paralizado. En Alemania, con más de 1.100 contagiados, se ha decretado la jornada reducida de trabajo. Se trata de una especie de ERE preventivo. El Estado paga el 60% del salario de los empleados que se acogen al mismo. Y aquí en España, esa puede empezar a ser la cuestión. Ante la posible reducción de jornadas laborales, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide al gobierno que se reconsidere el objetivo de déficit y se pregunta quién pagará la baja de los trabajadores. Lo que no puede pasar es que esto lo paguen las empresas en aquello que no le corresponda. Y voy a poner un ejemplo. De los primeros 15 días de baja, hay 10 días que los paga la empresa. Y los paga cuando alguien está enfermo. Si se está recomendando que los trabajadores se vayan a casa y no trabajen, aunque no estén de baja, Luis, ese era el tema que estabas planteando un poco. ¿Quién se hace cargo de los costes económicos que esto supone? El gobierno ha dicho que va a estudiar algo al respecto, algún tipo de incentivo a sufragar la seguridad social o algo así, como si fuera una baja. Parece ser que sí, parece ser que sí. Y lo tienen que tomar de una manera, digamos un poco los ministerios económicos tienen que definir exactamente qué posturas van a, qué postura, qué tratamiento van a hacer en este asunto. El gobierno americano, que no tiene la sensación de pánico que tenemos en este país y digamos la dimensión que tiene en proporción, por decirlo de alguna manera, ya está incentivando, sugiriendo la bajada de impuestos, que se retribuya, digamos, un poco a los trabajadores o que se les retenga menos en sus obligaciones fiscales y tal. Esto tenemos que darnos cuenta que es una pirámide que empieza con las personas que desafortunadamente se contagien pero luego se extiende a toda la población. Es decir, para que nos hagamos una idea, otra idea, otro dato, porque los datos algunas veces son números pero son muy impactantes, por lo menos a mí me lo parece. Es decir, otro dato formidable es que de la derrama económica que tenemos, del problema económico derivado de esto tenemos es que el petróleo ha bajado el 20% que no se había producido eso nunca desde el año 1991, desde la guerra del Golfo. Esto significa que no solamente los países que estamos padeciendo el coronavirus, sino aquellos países que no tienen un gran tal, por ejemplo, los países de Venezuela, los países productores, Venezuela, Rusia, los países asiáticos de Arabia Saudita y tal, van a sufrir en sus carnes, digamos, en sus bolsillos y en sus economías algo que es tremendo. Y aquí lo vamos a ver muy claramente después probablemente de la Semana Santa con las cifras de paro que ojalá, ojalá, no sé, equivoquemos, o por lo menos yo me equivoque y no alcance las cifras que a mí me asustarían alcanzar. La verdad es que llega, hombre, una enfermedad o una pandemia como esta no llega nunca en ningún buen momento. Descontando esto, yo creo que llega en el peor momento para España. Y digo que llega en el peor momento para España a nivel económico, porque nuestro país, bueno, está en una plena desaceleración, que no recesión, pero sí en una grave desaceleración económica, con cifras que aunque el último dato de desempleo que hablabas antes, pues no ha sido el peor, no han sido malos datos, pero bueno, ha sido el peor crecimiento en los últimos años. Y que España, nuestro país, es un sector en el que basa su economía, sobre todo en el turismo. Cuando tenemos el sector hostelería, turismo, construcción en menor medida, y no diversificamos en otros sectores más tecnológicos o más de investigación o desarrollo como en otros países, pues lógicamente vamos a sufrir más. Vamos a sufrir más, puesto que si cierran fronteras y si están cancelando vuelos y viajes y hoteles y demás, pues obviamente se espera que efectivamente azote a este sector económico en el que se sustenta buena parte de la economía de España. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Pero ya, y eso sí que yo creo que se debería de poner manos a la obra con el Ministerio de Economía, de Hacienda y etcétera, para medidas fiscales, medidas de apoyo, ya lo estará haciendo, pero no debería de retrasar mucho más. Es decir, el presidente de la COE lo decía, si tienen los empresarios que cargar a sus espaldas, también con el coste de estas bajas laborales que desafortunadamente van a ir aumentando, pues muchas de las, quizá no grandes empresas, que ya veremos, pero de las pymes no van a poder aguantar los costes de estructura añadidos al coste de las bajas que van a tener que sufragar. Por tanto, ayuda al, por lo menos pequeño y mediano empresario ya, a esos autónomos que también puedan estar contagiados o que se puedan contagiar, porque claro, aquí hablamos de grandes empresas o de empresas y nos olvidamos de autónomos o de pequeñas empresas de uno o dos empleados, que viene siendo el 70% el tejido económico de nuestro país, o más del 70%, y si ese profesional, se me ocurre, pues bueno, en nuestro sector como abogados o médicos, o cualquier profesional liberal, o el ferretero o tal, es decir, el que está él solo con su taller, enferma, pues tiene un grave problema. Para poder afrontar los costes y los impuestos que ahí no van a perdonar. Sus declaraciones trimestrales de IVA, etcétera, no pueden esperar porque el Ministerio de Hacienda no espera. Pues a lo mejor conviene hacer una normativa, una regulación mediante decretos ley. Estos reales decretos que tan bien se le da al gobierno hacer cuando interesa en lo ideológico o político, pues aquí en lo económico que se ponga manos a la obra y que ayude efectivamente, o que ponga barreras para lo que se nos pueda venir encima. El gobierno ya lo está anunciando, porque esto está diciendo que ya aliviará el coste laboral para las empresas de los afectados por el virus y las cuarentenas forzosas. La patronal catalana está pidiendo nuevamente la bajada de impuestos y también el facilitar el despido. Yo creo que eso se va a consensuar inmediatamente. Sí, pero habrá que estipular muy bien. ¿Cómo? Por ejemplo, si la recomendación de sanidad es, mande usted a sus trabajadores a casa, oiga, yo le mando a casa, pero ¿quién se hace cargo de esto? Porque si están de baja, están de baja y hay una reglamentación al respecto. Y si están en cuarentena forzosa, usted ya me está diciendo que me va a ayudar, ¿de acuerdo? Pero si lo hago como medida preventiva, ¿quién me ha hecho una mano? Bueno, hay mucha gente que está mandando ya a sus empleados a casa para el teletrabajo, que también esto va a... Bueno, las empresas que tienen opción al teletrabajo. Las que pueden, claro. Aquí siempre de acuerdo de los pobres autónomos, que siempre se llevan la peor parte. Y luego hay una anécdota que desafortunadamente siempre termina convirtiéndose en una pincelada de color, pero que a mí me entristece profundamente, que es los pequeños establecimientos de propiedad de chinos, estos los que llevamos de toda la vida chinos, que están cerrando a una velocidad increíble. En mi barrio han cerrado tres que llevaban más de 20 años allí y que han cerrado restaurantes, una gestoria... Esto afecta a todos los segmentos, pero... Al restaurante chino la gente ahora no va a comer, no va a comer. Pero insisto que hay que poner el foco que España está sustentada, sobre todo en el turismo y en la hostelería. No solamente, Carlos, el dato español, sino que ha habido un hecho que no ha trascendido mucho. Y es que el 4 de marzo, hace nada, hubo una conferencia del Eurogrupo, una teleconferencia con los ministros de Sanidad y de Finanzas de los países de la Unión Europea, y resulta que no había una coordinación en cuanto a las cadenas de valor que se crean con los transportes y sobre todo con el turismo. Es decir, no hay una coordinación desde la Unión Europea a día de hoy con el tema del coronavirus. De hecho, hay que decir a los telespectadores que Italia las medidas económicas que ha tomado, las ha tomado por su cuenta sin contactar con la Unión Europea, con Europa. Por lo tanto, la respuesta de los ministros de Finanzas dice, bueno, las medidas que van tomando los ministros en cada país, bien tomadas están, claro, no se ha fastidiado. O sea, a la fuerza ahorcan, ¿no? Y hay un pacto de estabilidad que dicen en la Unión Europea, que con ese pacto de estabilidad, de momento vamos tirando. Hombre, tú no puedes estar en la Unión Europea e ir improvisando todo y dejando que cada país tome medidas. No solamente hay una descoordinación. Javier, si la Unión Europea no vale para esto, ya me dirá usted para que la sea. Por eso te digo. Porque la grave crisis europeísta que tenemos en estos momentos, ante la duda de cuáles son los elementos que realmente sirven para coordinar, el exceso de administración y burocracia que nos supone, el Brexit que se ha producido por un lado y las corrientes euroescépticas que crecen en todos los países europeos, si ante una crisis sanitaria de primer orden no vale para coordinar, ya podemos ir cerrando Bruselas. Sí, sí, estoy de acuerdo Javier. Esto es otro termómetro que va a poner en juego y en valor la eficacia o la falta de eficacia de una entidad supranacional como es la Unión Europea, que tantas veces desde aquí hemos criticado, cuando no ha habido esa unión regulatoria o una unión de estados, como en Estados Unidos, que efectivamente allí todos a una, pues porque realmente aquello sí es una confederación de estados bien asentada y con una entidad que va más allá de los protocolos o de la burocracia que efectivamente hay en el Parlamento Europeo. Estoy con vosotros que aquí, no solo a nivel estatal, a nivel interno, sino que a nivel supranacional, desde la Unión Europea, tiene que haber un fondo ya de reserva, que no sé si habrán puesto o no, y tiene que haber ayudas, porque esto, la propia OMS ha dicho, que es un tema de alarma mundial. Entonces, afecta. Pero al hilo de lo que dice Carlos y lo que sugería antes David Felipe, es verdad que esto puede ser un misil en la línea de flotación de la globalización. En definitiva, las palabras que decía el secretario de Estado, si no me equivoco, las que has leído tú, venía a decir, oye, pues a ver si vuelven las fábricas que se fueron a China, a ver si dejamos de que China sea únicamente la fábrica del mundo y volvemos. El secretario de Comercio de los Estados Unidos. Claro, el secretario de Comercio, que eso en definitiva, o sea, esta crisis va a trascender mucho más allá, o sea, va a tener mucho más arraigo y mucho más intensidad en otros ámbitos, a mí me parece que en el sanitario. El sanitario, ojalá, lo contengamos, es decir, en el país que ha surgido y en el país que creíamos que iba a devastar aquel país, han sido, si no me equivoco, ochenta y tantos mil contagiados, y son tres mil doscientos muertos los que ha tenido China. En un país, estamos hablando de mil doscientos veinte millones de personas. Pero ha servido, fijaos, en la línea de lo que dices, ha servido para destapar, no se me ocurre decir las vergüenzas, pero sí las deficiencias de instituciones como la Unión Europea y de ahí para abajo los propios estados, que no están convenientemente coordinados para hacer frente a esto. Yo creo, Carlos, porque hemos tenido una reacción tardía, o sea, ahora tampoco creo que estemos en situación de decir que hay una falta de coordinación, cuando lo que hemos tenido es una reacción tardía a reconocimiento de que este virus… Pero en Italia hace ya días que están sobre la advertencia de que es grave. Claro, claro, claro. Antes de que en España nos diéramos cuenta de que iba a ser atrás. Obviamente, lo primero es la salud, lo estamos comentando, independientemente de que, claro, hay otros ámbitos como el económico, laboral, que va a afectar. Entonces, hay que tomar unas medidas urgentes, como se está haciendo, y como muy bien ha anunciado nuestra presidenta de la comunidad, pues para tratar de contener ese contagio. Ahora bien, habrá que adoptar, como estáis exponiendo en la mesa, unas medidas no tan a corto plazo, sino a medio plazo, que abarquen ese tipo de otras consecuencias que pueda haber. Y ahí es donde efectivamente vamos a ver si esa coordinación, que ahora mismo estamos echando en falta, es posible o no es posible. Pero yo creo que nos estamos adelantando, evaluándolo ya. Porque si no ha habido ese reconocimiento, independientemente de que en España hayamos racionado tardíamente, pero estábamos poniendo, por ejemplo, también hablando de China, que es donde ha surgido este virus. Pero Adriana, fijémonos en una cosa. Es decir, fue el 22 de enero, o sea, no hace dos meses, que en China consideran... No, 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 el 22 de enero es cuando dan la orden de la cuarentena. Eso sí, eso sí. En diciembre es cuando empiezan a surgir. Pero estamos hablando de unos ritmos en un mundo en que va como vertiginoso. Sí, sí, y te hacen hospitales, disculpa, ¿en cuánto? En 15 días. ¿En qué, perdón? Y te hacen allí hospitales en 15 días. Claro, que están cerrando ahora, llevan 16 hospitales. Sí, pero que se adelantaron luego, ¿no? Pero lo que te quiero decir que en un momento determinado es verdad que desde la barrera, desde nuestra barrera, la de los medios de comunicación y tal, muchas veces es muy fácil analizar, digamos, un poco las actitudes, las carencias que tienen los políticos. Pero es que hay situaciones que es que te desbordan por la rapidez. Es que, vuelvo a repetir, hace dos meses y medio, aunque nos vayamos a los primeros casos que fueron a mediados de diciembre, que no nos conoció nadie, nada más que probablemente el gobierno central de la China. China, que es un gobierno de partido único y comunista. Escasamente dos meses después ha sucedido la barbaridad de los contagiados y de los muertos y que está volviendo a la normalidad. Llegamos a un ritmo que algunas veces, ni siquiera por mucha eficacia que tengas, tienes capacidad para enfrentarte a un problema de estas características. Y luego no perdamos de vista una cosa importante hablando de economía. Este virus, y voy a dar un dato muy concreto, se patentó en Estados Unidos como un negocio en julio de 2015 en una versión anterior. Un coronavirus atenuado, patentado por un instituto británico en Estados Unidos como un modelo para utilizar. Es decir, ahí está, lo hemos creado. Es decir, que el virus ya existía. Ya existía. Además se sabía que se contagiaba a través de animales exóticos, por ese riesgo o por eso los focos tan importantes que ha habido en China y en Irán. Lo que pasa es que no había esa intercomunicación que ahora mismo tenemos. Pero que también es un modelo de negocio y un agente, insisto, de guerra biológica. Es decir, dedicado por ciertas economías mundiales a desestabilizar ciertas otras. Que no es inocente. Bueno, yo no sé si es inocente o culpable, pero sí, sí es verdad. No me atrevo todavía a hacer una evaluación. Pero sí, sí la evaluación que subyace y es que esto es como nuevamente la guerra fría que hubo en el mundo con Estados Unidos y con China, y con Rusia, perdón. Aquí ahora nos estamos enfrentando a guerras comerciales de China y Estados Unidos y que indudablemente, yo no sé si el coronavirus ha venido a poner otra vez, bueno, pues en lectura, esa guerra fría o esa guerra comercial. Pero en cualquier caso, vemos que estamos en estos mundos, como yo digo, interconectados y globalizados, al albur de que si se constipa un chino o un americano, pero ahora mismo más bien el chino, nos resfriamos todo el mundo. Y esto hay que, bueno, todo el mundo, y además es que ha sido así. Entonces, pues, qué mejor manera, y esto fíjese que yo diría que también es un este para navegantes, un aviso para navegantes con nuestros problemas que ya quedan como muy apartados, de los localismos y de los nacionalismos y de los independentistas. Volverán, no te preocupes. Sí, pero lo estoy diciendo con intención, porque en un mundo tan globalizado, que vengan cuatro a quererse separar del mundo, ¿para qué? Si estamos viendo que juntos ya es difícil, imagínense, en un mundo tan globalizado y de tantos riesgos para la humanidad, venir a hacer bandera a uno, por ahí. Porque hay mucho negocio. Tenemos que confiar en que un virus, que acabe con ese cesionismo, estamos apañados. Bueno, ojalá que no se lleve a nadie, pero si se queda en un constipo y acaba con un independiente. Bueno, pero que nos haga valorar ese estado de bienestar que tenemos. Eso está claro. Aquí está el virus. Los nacionalismos tienen por los chiringuitos y el jamón de unos cuantos, eso se sabe perfectamente. Bueno, pues a lo mejor el virus acaba también con eso. Pero bueno, la verdad es que este virus, el coronavirus, ha puesto de más actualidad todavía se cabe esta manifestación del pasado domingo, del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Una manifestación en la que, bueno, decían que el auténtico virus es el machismo y que sirvió, entre otras cosas, para poner muy de manifiesto y en evidencia el enfrentamiento entre Carmen Calvo e Irene Montero a raíz de la Ley de Libertad Sexual. En la manifestación de Madrid estuvieron separadas cada una con sus colaboradoras. La vicepresidenta Carmen Calvo, por su lado, acompañada por Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por varias ministras, todas ellas del PSOE. Y eso decía. Queremos derechos iguales y queremos que la igualdad nos permita sacar adelante nuestras vidas exactamente igual que la han sacado a lo largo de la historia los varones. Y alejada de Carmen Calvo y sus ministras, como si estuviera en otra manifestación distinta, pues ahí la ven, Irene Montero y sus colaboradoras, con sus cánticos, la distancia entre ambas, que se están disputando el protagonismo en materia de feminismo, es evidente. Necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas como se pueden conquistar derechos. Así que hoy es un día para decir, alianza feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos. Mensajes de unidad ante una división evidente, mensajes que pretenden ser pacificadores, pero que no podían ocultar la fisura abierta entre Podemos y PSOE a causa precisamente del feminismo. La incompetencia de la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, que presentó una ley de libertad sexual llena de errores, inexactitudes, palabras que no existen, corta y pega de otras normas y, sobre todo, invasión de competencias, no solo autonómicas, sino especialmente en materia penal, llevó al ministro de Justicia, Juan José Campo, a protestar, ya que es responsabilidad suya la reforma del Código Penal. Carmen Calvo tuvo que intervenir para corregir el texto y que pudiera ser aprobado en Consejo de Ministros. Eso provocó una auténtica pelea en el barro. Pablo Iglesias sacudió el rescate de su compañera. Llamó machista al ministro de Justicia. Este dijo que los políticos hablan demasiado. Desde el PP, Cayetana Álvarez de Toledo dijo que el acto machista propio de Macho Alfa fue lo que hizo el líder de Podemos e Irene Montero la llamó maleducada. Bueno, estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. Tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. A las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Si yo fuera ministra de Igualdad hoy, y mi marido vicepresidente del gobierno, se le ocurriera salir en mi defensa, cual macho alfa, para protegerme de las críticas de un colega del gobierno, yo lo mandaría a dormir al sofá. O en este caso a la tinaja que tiene al lado de la piscina en forma de riñón. Lo digo seriamente. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es la mejor prueba de que existen las clases sociales y de que es mejor venir de una familia humilde como la mía, pero que me ha enseñado y me ha dado una buena educación, a tener un apellido bien, pero que no le hayan enseñado ni educación ni respeto. Como ven, lucha en el barro, en toda regla. A ver, ¿qué les parece, señores? A ver, me parece una vergüenza. Es una vergüenza que los políticos, y encima ya no estamos hablando de diputados rasos, sino de propios ministros o ministras, porque las que han hablado son mujeres, las ministras, estén en esta pelea de barro que dice Javier. Porque además, estas políticas que hablan son el legislador, ni más ni menos. ¿Qué quiero decir? Pues que son los que tienen la responsabilidad de sacar y de regular las leyes que luego tenemos que aplicar. Es que justamente, Carlos, ahí te esperaba yo. Porque todo esto se inicia porque la ministra de Igualdad, Irene Montero, prepara un texto de una ley de libertad sexual que por lo visto es un desastre, que no había por dónde cogerla. El ministro de Justicia se queja. Dice, oiga, si usted está metiendo en la reforma del Código Penal, que es cosa mía. Aparte, esto está lleno de faltas. Carmen Calvo lo tiene que rehacer para que pueda pasar el corte del Consejo de Ministros porque si no lo hubieran tirado para atrás y tenían mucha urgencia de sacarlo antes del famoso 8 de marzo, del Día de la Mujer. Es decir, que ahí ya entramos en términos jurídicos, que pisan competencias en materia penal. Claro. Es que el Código Penal, vamos a ver, en España tenemos una ley que es la norma, el marco supremo, que es la norma suprema, que es la Constitución, que es la que nos sirve de marco de convivencia incluso, y de regulación de derechos fundamentales, de libertades. La segunda ley más importante yo diría que es el Código Penal, precisamente, la ley orgánica del Código Penal. Si dejamos en manos del legislador, porque es el legislador el que tiene que dar el paso de regular una norma o las posibles reformas de esta ley orgánica, tiene que ser, primero, que venga del ministerio que corresponda. Yo, a todos los juristas con los que ha hablado Javier, bien sean jueces, fiscales, colegas, abogados, nos hemos preguntado todos, sin importar ideologías, porque hablábamos de tema jurídico, que qué pinta el Ministerio de Igualdad legislando sobre un tema que es jurídico y que además es de la primera ley, descontando la Constitución, de importancia en España como el Código Penal. Hablando de tipificación de delitos y condenas penales para aquellos. Correcto, correcto. Bueno, pues ahí está el Ministerio de Igualdad con tema ideológico, sobre todo con una carga ideológica que luego pasaremos a ver que hay realmente, bueno, pues en lo jurídico de aciertos o de posibles críticas que podamos poner encima de la mesa, pero desde luego es que parte de un ministerio que no es el que a nuestro modo de ver tendría que haber legislado o haber propuesto este borrador que luego pasará, eso sí, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo del Estado, pero ya no es vinculante, como sabemos, ambos informes. Por tanto, claro, no me extraña que digan que estaba lleno de faltas, pero si lo de lleno de faltas de ortografía siendo, en fin, vergonzoso, vamos a decir, no es lo más grave, lo más grave es que lo saquen personas que de derecho saben por lo que yo de esta señora que es Irene Montero, psicóloga o no sé qué carrera tiene. Bueno, yo me dedicaré a lo que sepa y para eso está un ministerio que es el Ministerio de Justicia, Javier, que de esto ha asesorado luego de catedráticos, porque, claro, Irene Montero decía no, no, bueno, pero es que esto lo ha avisado la catedrática de la Universidad de no sé qué, es que esto, hombre, solo faltaría que usted no lo haya pasado por lo menos a alguien que entienda algo de derecho. Es que al parecer hay recorta y pega de normativa de otras leyes, de otros artículos, este me vale. Y artículos, Javier, y sí, y artículos que ya estaban en el Código Penal o en otras leyes como violencia de género que luego estaban duplicados, que ha habido que hacer, entraran en competencias autonómicas, bueno, Adriana también, que es jurista, sabrá decir, pero, en fin, un disparate y luego que ha salido de ahí o que va a salir, pues es lo que luego a los juristas, jueces, fiscales, nosotros como aletrados, tenemos que lidiar con una ley que ha salido, pues eso, rápida, de un ministerio que no era el que tenía que hacer, de una carga ideológica más allá de lo que convenía jurídicamente o de lo que habría que haber consensuado con los tiempos y formas que eso debiera de haberse contemplado, pues, claro, luego echamos siempre la culpa, pero es que esta ley no hay por dónde cogerla y los jueces igual. Es un proyecto de ley. Sí, sí. Es un proyecto de ley que va al Parlamento y tiene su tramitación. Es verdad que de los 60 artículos, 23 eran de corta y pega, eso es cierto. Yo creo que en este caso el gobierno lo que ha venido a decir después del rifirrafe que tuviera anticipadamente es que casi que qué bien que haya llegado el coronavirus y se olvide la ciudadanía de estos follones. pero ellos funcionan fundamentalmente este gobierno y sobre todo la gente de Podemos con imágenes icónicas, con proyectos icónicos, con mensajes icónicos y entonces para ellos era vital, como dice Javier, que esto se aprobase antes del 8 de marzo y entonces ellos han llevado lo que sería una propuesta asamblearia, una propuesta en los terrenos que ellos se movían muy bien hace muy poco tiempo, digo los ministros de Podemos. Entonces ha llegado una ley que debía de ser un desbarajuste porque ha trascendido mínimamente lo que debe realmente haber pasado, es decir, los enfrentamientos, los pollos, las distensiones que debe de haber vivido durante esos días previos a la presentación del proyecto de ley deben de haber sido fascinantes para que nos interese Pero un matiz solo, dices disculpa que efectivamente que esto, bueno, pues que están a modo asambleario y tal, pero es que fíjate la diferencia abismal de la plaza del 15M donde podrían efectivamente decir todas las proclamas que quisieran y tal, que ahora tienen la responsabilidad de ser ministros que son el legislador, cuidado, porque aunque sea un borrador, no, no, pero es que este borrador va a salir tal cual, con pequeñas modificaciones, ahora tiene que informar, ya os digo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, pero no son vinculantes los informes que de ahí salgan, por tanto, si a Irene Montero y a sus correligionarias no les gusta lo que se les quiera, bueno, acotar o eliminar de aquella norma, no lo van a hacer y va a salir, pues, bueno, ya luego hablaremos si queréis, lo que a nosotros los juristas nos parece en algunos casos aciertos, que también los hay, cuidado, pero disparates que hay muchos. Es que no sé qué te sorprende, están en el gobierno y están en el gobierno y ellos, no es que me sorprendan, pero es que ellos dicen, por ejemplo, el lema del que comentabais hace un momento, sola y borracha, quiero volver a casa, quiere decir que es que son así, no es que tenemos que sorprender. Esta pelea viene de la negativa que tuvieron Podemos y PSOE para ponerse de acuerdo, para formar gobierno y el motivo de por qué hemos tenido que ir a las elecciones, porque Pablo Iglesias pidió el Ministerio de Igualdad para su mujer y Carmen Calvo no lo quería soltar y eso es uno de los puntos de discusión que tenían las dos políticas, esa lucha a la que acaba de hacer alusión Javier Algarra. Ese retraso... Porque es que la banderada del solo sí es sí fue Carmen Calvo, que se sintió muy escocida cuando le quitaron y sobre todo cuando Irene Montero le quiso robar todo el protégono. Eso es, y esos caprichos de poder, de te voy a colocar aquí a una te voy a quitar lo tuyo, que tú tienes una secretaría general y tú tienes un Ministerio de Igualdad, hacen que los españoles volvamos a votar una vez más para que buscaran el mondongo y su cacho de condumio. Y eso es lo que pasa en este país, que al final las cosas se dirimen en esas mesas y esos pactos que en este programa hemos dicho cuando se iban a la zona franca de Barcelona que no trascendían. Se estaban repartiendo las cuotas de poder de los ministerios a espaldas del ciudadano que luego encima iba a votarlos. O sea, es una cosa verdaderamente surrealista. Y luego, los mensajes que dice mi querido maestro Luis Magán que han trascendido, no, que han trascendido en plena pancarta porque yo tomé nota, yo soy feminista, pero que no sois mal educado. Yo no puedo poner mi satisfier y yo no necesitamos a nadie. o estímulame el clítoris pero no me toques el coño. O hago, pienso, opino, visto, amo y digo lo que me salga del coño. Es decir, si el argumentario del feminismo moderno es esta somanta de barbaridades, porque baje Dios y lo vea. No sé. Pero ¿cómo estamos entendiendo el feminismo? Claro. Yo entiendo que cuando se dice... Mi satisfier es el feminismo. Claro. Cuando tú dices que eres feminista entiendo que refieres que crees que tanto el hombre como la mujer son iguales en derechos y obligaciones efectivamente, pero no criminalizas al hombre, ni lo humillas, ni lo sustituyes por un cacharro que es el satisfier que está arrasando en todos los comercios. Porque no veas tú el éxito. No creo que ese tipo de consoladores esté en todos los comercios. Bueno. Tú le llamas por el nombre técnico pero es el que se hace todavía. Satisfier. No, bueno, pues en definitiva todo puede quedar en una anécdota. El lleguemos solas y borrachas a casa que está muy debatiéndose ahora en la calle que a uno nos parece pues un tema que aunque fuera una imagen lo que ella sobre todo Irene Montero ya lo ha explicado que quería bueno, pues traer al imaginario popular y decir que bueno, pues que esto es para que se respete a la mujer que ella diga que no y tal. Pues yo siempre he pretendido en la manera en la línea de que tú decías que hay maneras más más educadas yo lo digo desde el otro lado más educadas o más correctas para decir que una mujer pues como un hombre tiene que ser como dice Adriana pues igual en derechos y en obligaciones que se la puede proteger si la debe de proteger por supuesto con las leyes en la mano pero como a cualquier ciudadano sea gay sea homosexual sea quiero decir o mujer o hombre o lo que sea quiero decir que tenemos que tener leyes en igualdad de condiciones y en todo caso si hay alguna discriminación positiva que el constitucional también advierte que por supuesto es legal pues que sean leyes de discriminación positiva sin esta retaila de soeces de cosas bueno pues que atentan a lo que yo creo que ya no es la igualdad sino el como dice Adriana parece como el enfrentamiento de un colectivo frente a otro o de un género frente a otro y esto es lo que no desde luego lo que se trasluce es el enfrentamiento político y el derecho los que somos juristas sabemos que no está para hacerlo un uso de arma arrojadiza contra nadie antes al contrario el derecho es el arma que se tiene para igualar en derechos y no obligaciones a unas personas con otras tan delicado como si el ámbito penal y los delitos contra la libertad sexual y ya existen además leyes especializadas y lo que hay cuando tengo oportunidad además lo pongo sobre la mesa hay un presupuesto pero sigue habiendo falta de recursos para las víctimas sean tanto de estos delitos como de otros y se trata de un gobierno que alardea de ser feminista y sin embargo como estamos comentando en la mesa lo que se trasluce al respecto pues es un conflicto interno político tremendo pero eso tiene una razón de ser yo creo es decir a los cargos de ejecución digamos un poco de los espacios de igualdad han llegado las militantes del LGTBI que no son las feministas quiero decir que es otro paso es decir las feministas clásicas y ahí lo hemos visto hemos visto que ha habido polémicas relacionadas con el 8M han sido superadas por otros movimientos que van mucho más transgresores mucho más vehementes mucho más beligerantes que son el LGTBI es decir la directora del instituto de la mujer en este momento es una mujer que se le queda se le queda facha al movimiento feminista por decirlo alguna no es cierto es decir y ellos mismos en Petit Comité los miembros de los grupos que apoyan a la parte digamos de Podemos del gobierno lo dicen quiero decir que han accedido han sido superados los feministas las feministas fundamentalmente clásicas por las líderes y los líderes del movimiento de la gente eso es muy exagerado pero en términos jurídicos a mí me llama poderosamente la atención que en este proyecto de ley temas como los abusos se eliminaban para ser incorporados a agresión es decir convertir en violación cualquier tipo de agresión o abuso sexual pero que sin embargo se rebajasen las condenas esto es de momento ha trascendido no está la ley como bien habéis dicho pero sí que ha trascendido y una de las cuestiones es esta que sorprendentemente bien pasamos al sí es sí que tanto querían llevar por tanto ya no hay esa diferenciación entre abuso y agresión todo se mete en que si la mujer no tiene ese consentimiento que ya veremos como luego eso se prueba que esa es otra parte que podríamos también hablar y que ya los jueces que esa es complicada y que ya jueces y magistrados se han pronunciado diciendo pues que habrá que estar caso por caso y que en cualquier supuesto tienen ellos que interpretar cada causa que llegue a su juzgado pero efectivamente si aquí lo que se quiere es proteger a la mujer por supuesto que yo soy el primero que ante una agresión de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre si fuera al revés digo que hay que protegerse con leyes y el código penal está también para ello pero sorprendentemente vemos que bajan las condenas el argumentario que parece que dan es que como el abuso sexual tiene menor pena que la agresión sexual y ahora al juntarlos pues había que hacer digamos un equilibrio un juego de equilibrios de penas ahí pues que al final no es que se haya bajado sino que sea equilibrado vienen a decir para que el telespectador no se entienda pero sin embargo acaban con la diferenciación entre tipos de agresión o abuso es decir entonces la gran pregunta es ¿me van a acusar de violador aunque haga solo decir algo hasta donde llega? claro es una indefinición de los tipos que deja luego yo creo más todavía abierta la interpretación y deja más a la interpretación sí de los jueces y no protege por lo menos en cuanto al tipo a la persona que haya sido agredida y luego disculpa hay un tema claro ayer por ejemplo creo que fue ayer o antes de ayer el día de las personas desaparecidas llevan reclamando personas como los padres de Antonio del Castillo perdón de Marta del Castillo Antonio del Castillo a la cabeza un estatuto de víctimas desaparecidas como lo es la pobre y en paz descanse Marta del Castillo que como no ha habido cuerpo está dentro de las personas desaparecidas llevan al gobierno también el padre de Diana Kerr que en paz descanse Juan Carlos Kerr también lleva al gobierno de la nación reclamando un estatuto de víctimas de desaparecidos ahí ni están ni se las espera señores no hay medios no hay nada que hayan hecho para proteger a estas personas desaparecidas que hay muchas en España algunos casos como los que he nombrado por ejemplo la de Marta del Castillo muy sonado pero otros tantos y ahí no se ponen medios no se ponen Irene Montero ni sus correligionarias ningún tipo de bandera porque eso parece que no les da votos y luego al hilo de lo que decía Javier Algarra efectivamente si se bajan las condenas no se entiende muy bien que ante una agresión grave gravísima como va para ser una violación y haya una condena al final tenga menos pena que la que tenía antes porque al final padres como el propio Juan Carlos Kerr está diciendo que si no hubiera sido la prisión permanente revisable para el chicle hoy condenado hubiera ese señor salido a la calle a hacer lo mismo porque ya iba a hacer lo mismo precisamente con otra chica que estaba secuestrando si es que Javier efectivamente como estamos comentando nos estamos metiendo en un ámbito muy delicado que es el del derecho penal que se rige precisamente por el principio de intervención mínima refieres bien cuando dices que efectivamente lo que ha trascendido de este proyecto de la llamada ley de libertad sexual es que se deja de diferenciar entre lo que es el abuso y es la agresión es decir no depende de que concurra violencia o intimidación sino que en que haya un consentimiento expreso ahora bien ese consentimiento siempre ha tenido que estar lógicamente en el momento en el que no hay un consentimiento por parte de la víctima pues ya es lo más difícil de demostrar claro o sea se ataca su libertad sexual claro efectivamente es decir que si yo mantengo una relación presuntamente consentida sexual con una mujer sin ningún tipo de intimidación ni de agresión por mi parte bastará con que ella diga que no era consentida cosa difícilmente demostrable para que a mí se me acuse de agresión no de abuso si estos estos delitos contra la libertad sexual se van a entender como delitos de violencia de género independientemente de que estén dentro del ámbito de la pareja o no entonces la jurisprudencia que hay al respecto en cuanto a los delitos de violencia refería que efectivamente tenían que haber unos elementos objetivos periféricos que parece ser que dejan de ser imprescindibles al tener que haber un consentimiento expreso y esos elementos objetivos obviamente son partes médicos son testificales etcétera entonces aquí por ejemplo es muy interesante una de las últimas reformas que ha habido del código penal alemán porque igual que nosotros hablamos de la ley del sí es sí pues ahí es la ley del no es pero por esto mismo que estamos comentando porque lo que tiene que ser el derecho penal al referirse a la libertad de una persona es extremadamente tiene que ser extremadamente garantista entonces en el código penal alemán donde ponen el foco es que en que haya habido o no haya habido una voluntad discernible de rechazo es decir hay determinados determinadas situaciones sean o no dentro de la pareja en la que no dices expresamente que quieres tener una relación sexual y eso no quita o no se debe interpretar que es porque no la deseas entonces si no es un no expreso entienden que ese delito contra la libertad sexual no se ha cometido obviamente hay matices eso tampoco puede ser Adriana porque yo también entiendo que una mujer víctima de una violación si no demuestra señal de resistencia ¿qué pasa? hay que dejarse matar para poder demostrar que es una violación igual ella prefiere salvaguardar su vida se deja violar sin ofrecer resistencia salva la vida que de otro modo igual no lo hubiera salvado hay matices pero ha sido violada en contra de su voluntad obviamente de hecho es curioso porque tanto el no es no como el sí es sí seguramente planteen una problemática muy parecida él no salvaguardar esa garantía tanto de la persona denunciada como de la posible víctima estoy poniendo en paralelo dos ejemplos obviamente tiene matices pues como que esta persona pues esté atemorizada o haya sido drogada etcétera porque para eso está el desarrollo jurisprudencial como se habló en el tema de la manada y de hecho lo que sí sería interesante y también se está comentando respecto de este proyecto de ley de libertad sexual y que fue muy criticado con la sentencia de la manada es que la agresión grupal obviamente se ha contemplado como una agravante que de ahí las no solo un delito sino varios delitos y coayudantes de los otros de ahí ese miedo que paraliza a la víctima y lógicamente no reacciona disculpa Adriana que no todo lo criticamos o no todo lo que venga de esta ley nos parece mal hay esta parte que a mí por lo menos en mi opinión está bien y todo lo que sea a modo de proteger a una víctima que haya sido agredida de uno de los delitos más para mí modo de pensar más execrables que pueda haber como son los delitos sexuales ahora bien si lo que hacen es simplemente la bandera de ir a por un electorado a modo de proclamas como antes decíais lo de sola borracha quiero llegar a casa etcétera y este tipo de banderas que al final no están en el espíritu de la ley ni de lo que luego los jueces tienen que interpretar no valdrá para nada si está el penalizar más este tipo de delitos execrables y poner medios para la persona que haya sido agredida que actualmente bien sabemos los que tenemos bueno pues estamos con personas que han sido agredidas que luego a la hora de ponerles por ejemplo como pena accesoria una medida de alejamiento a las personas que han cometido estos delitos no hay un control porque no hay esas pulseras de control o no hay medios para poder perseguir a esa persona o poner escolta a la persona que está agredida todo esto es papel mojado que no vale más que para que los políticos abanderen una bandera que luego la justicia no tiene armas para defender afortunadamente defendemos el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado nuestros policías tienen experiencia y no es aquello que algunas decían claro es que te preguntan si vas con minifalda no en absoluto nuestros policías saben tratar perfectamente los casos de agresión sexual y nuestras fiscales de violencia de género especialmente no es fácil engañarlas y no cuelan fácilmente denuncias falsas pero bueno ya lo saben el proyecto de ley de libertad sexual la ley estrella del ministerio de igualdad ha causado toda esta polémica y lo que nos queda todavía por cierto sabían ustedes que la propia ministra de igualdad podría haber cometido un delito de prevaricación por ir en contra de la igualdad justamente eso es un asunto que les anunciábamos en nuestro el mundo al rojo de el pasado sábado y que ahora mismo les vamos a contar fue la exclusiva que les avanzábamos pequeña pausa y les damos detalles la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural en Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo a tu mejor Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos Con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada, las faves con almejas Sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas O el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo O los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas o no Algunos no dependen de nosotros, como pueda ser la edad o una serie de condiciones Pero hay otros sobre los que sí podemos incidir En mantener una dieta y un estilo de vida saludable O en realizar algo de ejercicio físico con regularidad También contar con Divecol Forte, de Mundo Natural Que es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 Y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K Procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja Contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural De venta en parafarmacias, en tiendas especializadas En el teléfono 91446000 O en su página web, parafarmaciamundonatural.es Y como les anunciábamos, la ministra de Igualdad, Irene Montero Podría haber incurrido ella misma en un delito Al haber violado la ley que debería garantizar justamente eso La igualdad El partido Laócrata ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo Por un presunto delito de prevaricación Al incumplir la normativa por nombrar a más mujeres que hombres Como altos cargos en su ministerio Según Sergio Cebolla, que es el principal del partido Laócrata La relación debería ser de un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres Y en realidad, Irene Montero solo tiene un 21% de hombres Frente a un 79% de mujeres incluida ella misma Así nos daba la exclusiva el sábado pasado en el programa El Mundo al Rojo Han tardado 15 días en hacer los nombramientos y han metido de remanguillé a tres hombres De 14, que es el conjunto de los nombramientos y altos cargos del ministerio De 14, tres hombres Y eso supone el 21% y no cumple la ley Que habla muy claramente en su disposición adicional Y en diversos artículos de la ley Que tiene que haber un 40-60 Entonces es romper de un modo a sabiendas Porque en declaraciones de la propia ministra Decía que ella quería que fueran solo mujeres Y nosotros estamos de acuerdo que sean solo mujeres Y son las más preparadas Y tienen la mejor preparación Pero la ley hay que cumplirla Y es para todos ¿Podría haber incurrido, señores juistas, en un delito de prevaricación? Pues hombre, según están informando aquí Que yo esta noticia no la conocía, la verdad Pero efectivamente, la prevaricación ya sabemos que es Bueno, una resolución a sabiendas que es injusta Cuando hay un cargo, en este caso político, que la dicta Y esto es claro y es evidente Pero aquí lo que sorprende, o ya no Como bien decía, es cómo te sorprendes No sorprende, pero bueno Es más cínico todavía Que viniendo del Ministerio de Igualdad Y ella misma, habiendo aprobado este tipo de leyes Supuestamente en igualdad Como antes decíamos Que es lo que tiene que ser el feminismo Entendido como igualdad de hombres y mujeres En derechos y en obligaciones Pues que se lo salte a la torera Pues bueno, alguna consecuencia tendrá Y efectivamente, para eso hay un tipo En el Código Penal Precisamente en ese Código Penal Que ella se estará estudiando también Con el tema de la Ley de Libertad Sexual Y ahora mismo, pues le está gustando mucho El tema jurídico y de derecho Pues que se estudie el apartado Y el tipo de la prevaricación Porque seguramente se va a sorprender Que ella misma ha podido hacer Este presunto, vamos a decir Delito de prevaricación Que tendrá que ser el Supremo Porque ella está aforada El que venga a ventilar Yo lo primero agradecerte Que siempre que se viene A la tertulia de Javier Algarra Aprende uno muchísimo Yo no sabía que existía Un partido laócrata La verdad es que no tenía ni idea Que existía en España un partido así Pero hay tantos matices En este... Sergio Cebolla procede del Partido Socialista Se presentó a unas primarias Pero no consiguió el número de avales suficientes Para presentarse contra Pedro Sánchez Y tras salir del Partido Socialista Montó el Partido Laócrata Qué gracia No lo sabía Desconocía por completo Yo lo que sí digo Es que espero Que el nombramiento Que ha hecho la ministra Montero De los tres Digamos un poco De sus tres colaboradores hombres No sean tan cursis Como las otras 17 Mujeres que han nombrado Y que hicieron ese vídeo Inenarrable Que se repitió Se volcó por las redes sociales Del día del cumpleaños De la ministra cuando llegó Que era una cosa Absolutamente repito O sea que espero Que por lo menos Los tres hombres que hayan nombrado Sean un poquito más sensatos En cualquier caso Es verdad Que son muy bisoños Es decir Tenemos que tener En cuenta Que acaban de aterrizar En el gobierno Que vienen del mundo Asambleario Del mundo de las facultades De las De la puerta del sol Y del 15M Después de años También de parlamentarios Y si es así Pero tenemos que darles Un margen No de confianza Porque la verdad Es que hay que tener Mucha prevención Sobre este gobierno Pero sí que hay que tener Una cierta aptitud De condescendencia Hacia determinados Temas Que ellos Decidan O que toquen En cualquier caso También Rezuman mucha arrogancia Por otra parte Que es decir Por parte de ellos Tienen O sea Rezuman mucha arrogancia Pero es comprensible También En la medida Que ellos tienen Que mandar un mensaje A la ciudadanía en general Y sobre todo A sus votantes De que están en el gobierno Y aunque les han puesto En ministerios Un poco floreros Digamos un poco De segundo orden Tienen capacidad De Capacidad real De Digamos un poco De ¿Cómo se dice? De influir De influir Exactamente Perdona Que no me salía la palabra De influir en la política Del gobierno Del gobierno de la nación David Bueno Con respecto al desequilibrio En el ministerio De igualdad Que El partido laócrata Dice que ahora Pues claro Incumple su propia ley Yo creo que Es el ministerio De la desigualdad A nivel administrativa Es decir Que si tú tienes Un 74% De mujeres Y un 21% De hombres Y además Nombrados a última hora Tu vocación Efectivamente No era precisamente La igualdad Sino la de Primar La presencia De los asuntos De la mujer En manos de la mujer Yo creo que hay una intención En Irene Montero Inicial Un impulso muy fuerte De restituirle a la mujer En posiciones de poder Un poder que ya se lo había Arrebatado a Carmen Calvo En esa negociación Y entonces Ha empezado a situar ahí Rápidamente Una serie de nombres En el instituto de la mujer En la dirección de igualdad Etcétera Etcétera Y yo creo que Se le ha ido la mano En el sentido de Montarlo tan rápidamente Y con gente Que le merecía su estima Que simplemente Que se olvidó de los hombres Se olvidó de la ley Y se olvidó de que existía El partido laócrata Que además Le ha colocado la denuncia O sea que ha sido Un poco todo cómico Es el mismo partido Que ha denunciado A José Luis Sábalos Por su encuentro Con Delsi Rodríguez En el aeroporto Si hablamos hasta Donde llega el tema Veremos que recorrido judicial Pueda tener Y en un día Como hoy No nos queremos despedir Sin dar el adiós A un amigo A un buen amigo Un periodista Un excelente profesional Javier García Mateo Periodista Compañero Y como decimos amigo Que hoy Ha fallecido En el hospital universitario H.M. San Chinarro De Madrid A causa de un cáncer Que le fue detectado El pasado mes de septiembre Javier García Mateo Era La voz De la radio Era un hombre Todo un galán Ya la han visto Con su melena negra Con esa voz profunda Y aterciopelada Empezó su carrera profesional En Barcelona A finales de los 70 Colaborando en diversos medios Era animador De discotecas En la ciudad de Condal Tuve la ocasión De trabajar con él A principios de los 80 En diario de Barcelona Y después tuve la suerte De coincidir nuevamente con él En televisión española Y en radio Intereconomía Javier García Mateo Como decimos Empezó en diversos medios Periódicos Pero fundamentalmente Fue un hombre de radio Empezó en Antena 3 De radio Y después pegó el salto A la televisión Como un chico hervida En televisión Fue compañero De Terelu Campos Pero sobre todo Como nos decimos Con esa maravillosa voz Que siempre tuvo Hizo radio En Antena 3 De radio En radio Intereconomía En Onda Cero Ahora últimamente Estaba en gestión A radio Todo el mundo Recuerda Por esa maravillosa voz Y por ese aspecto De galán Que supo mantener Siempre Hasta el final De sus días Nuestro querido compañero Con cáncer Desde el pasado mes De septiembre Hoy nos ha dicho adiós Un hombre maravilloso Simpático Generoso Que te montaba El guión Sobre la marcha Que tenía Encima además Esa gracia Y esa Sabes Ese toque de humor Que requiere muchas veces Una situación política Crispada Y Javier Cuando nos llevaba A sus tertulias Siempre nos dejaba Un poco Ese humorismo Tan necesario Y esa humanidad Que yo creo que Le definía mucho Como esos grandes comunicadores Pues descanse en paz Javier García Mateo Contigo nos despedimos Carlos Lacazzi Gracias por habernos acompañado Muchas gracias Javier A todos los telespectadores También Y descanse en paz Gracias Adriana Delgado Por estar con nosotros David Felipe Arranz Muchísimas gracias Hasta la próxima ocasión Y Luis Magán Muchas gracias Javier muchas gracias a ti Nos vamos Pero ustedes no se vayan lejos Que los dejamos con la película Esta noche En libertad condicional Una película protagonizada Por Dustin Hoffman Que nos narra Las peripecias De un joven Que sale de la cárcel Después de seis años en prisión Sale en libertad condicional Quiere cambiar su vida Pero el policía Encargado de vigilarle No se lo pondrá No se lo pondrá nada fácil Que disfruten de la película Nosotros los esperamos mañana nuevamente Aquí en Los Intocables Que si no voy a ver en ti No se vayan lejos No se lo pondrá en ti Gracias.